La magia es realmente increíble. Kimberly Menéndez, de 16 años, hace un año fue seleccionada para ser parte de Los Magos Sin Fronteras, un programa de educación de magia y emprendimiento. Gracias a Magos Sin Fronteras. Desde que emprendió conocimientos en el mundo de la magia, ha desarrollado nuevas habilidades. Actualmente es la única niña maga en El Salvador. Yo he enfrentado mis miedos, he aprendido a... Kimberly, quien actúa asombrosamente, según su profesor Mario Sierra, estudia primer año de bachillerato en salud y sueña con llegar a ser doctora. Desaparecer por un momento el mal humor de estas personas y que estas se conviertan en risas. La inspiración de esta joven maga está en su público y la satisfacción de ver sonreír a las personas siempre que ella da su show. Este es un informe para laprensagráfica.com.